Thierry Pauline, el monstruo de París, nació el 28 de noviembre de 1963 en Forte de France, Martinica. Su padre viajó a Francia después de su nacimiento, dejando atrás a Pauline y a su madre. Como su madre no era más que un adolescente en ese entonces, Pauline fue criado en Martinica por su abuela paterna. Poco a poco se empezó a notar el comportamiento errático y violento de Pauline frente a otros niños, por lo que eventualmente su padre decidió llevárselo con él a Toulouse, Francia, y así dejar de seguir pagando una pensión alimenticia. A los 17 años decidió entrar al servicio militar, uniéndose a las tropas paracaidistas. Sin embargo, sus compañeros lo despreciaban, por su raza y su homosexualidad. El 14 de noviembre de 1982 le robó a un anciano en su tienda amenazándola con un cuchillo. Sin embargo, como fue rápidamente reconocido por la dueña de la tienda, Pauline fue arrestado. En junio de 1983 fue sentenciado a dos años a prisión, pero la sentencia fue suspendida, permitiendo a Pauline estar en libertad. Pauline se hizo camarero en París Latin, un club nocturno famoso por sus espectáculos de travestis. Allí comenzó una carrera como artista, vestido y cantando canciones de su cantante favorita, Irt Kid. Su madre fue invitada a ver la actuación de su hijo, pero dejó el club pocos segundos después de que comenzó la actuación. El evento más importante que le ocurrió a Pauline en Paradis Latin fue conocer a Jean Thierry Maturin. Maturin, de 19 años de edad, nació en la Guayana francesa y era un adicto a las drogas. Pauline se enamoró de él y pronto se hicieron amantes. El 5 de octubre de 1984, dos mujeres mayores fueron asaltadas en París. Germaine Petiot, de 91 años, sobrevivió, pero quedó demasiado traumatizada para dar detalles de los criminales. Ana Barbier Pontus, de 83 años, murió poco después de ser golpeada y asfixiada con una almohada. Su asesino le robó 300 francos, aproximadamente unos 50 dólares. Entre octubre y noviembre de 1984, ocho mujeres ancianas fueron asesinadas, principalmente en el distrito 18 de París, pero también en distritos vecinos. La violencia de los crímenes era horrible. Algunas de las víctimas tenían sus cabezas en bolsas de plásticos, algunas eran golpeadas hasta la muerte y una de ellas fue obligada a beber limpiador de desagües. En todos los casos, el motivo parece ser el robo. Algunos informes dicen que Pauline señalaba a las mujeres que parecían desagradables u hostiles cuando él hablaba con ellas, mientras que Pauline le dijo a la policía que sólo abordó a las más débiles. Desde el 20 de diciembre de 1985 hasta el 14 de junio de 1986, ocho mujeres ancianas fueron asesinadas. La policía era incapaz de identificar al asesino, aunque los investigadores tuvieran algunas pistas. La policía determinó, a través de pruebas de huellas digitales, que el autor era el mismo individuo que cometió los asesinatos de 1984. Sin embargo, en los nuevos asesinatos, el asesino parecía actuar más rápido, con métodos menos crueles. En el otoño de 1986, Pauline atacó a uno de sus distribuidores de cocaína con un bate de béisbol. El comerciante fue a la policía y Pauline fue arrestado. Pauline fue sentenciado a 16 meses de prisión por el asalto, pasando un año en la prisión de Fresnes. Tras su liberación, Pauline conoció que era VIH positivo. Considerando que el SIDA suponía una condena a muerte, Pauline organizó grandes fiestas, gastando mucho dinero, y sin escatimar gastos, pagó los gastos con tarjetas de crédito robadas, cheques y con el botín obtenido del robo de sus víctimas. El 25 de noviembre de 1987, Pauline asesinó a Rachel Cohen, de 79 años. El mismo día atacó a una mujer de 87 años, Bert Finalteri, a quien ahogó y dejó por muerta. Dos días después, estranguló a Genevieve Germont, quien sería su última víctima. Pauline celebraba sus 24 cumpleaños, cuando la señora Finalteri se recuperó, y fue capaz de describir a su atacante, como un mestizo de unos 20 años, con un cabello como el de Carl Lewis, y una hebilla en su oreja izquierda. El 1 de diciembre, Pauline fue arrestado, mientras caminaba por la calle, cuando un inspector de policía, Francis Jacob, lo reconoció por la descripción de Finalteri. Después de dos días de custodia, Pauline admitió todo, incluyendo su involucración con Maturín, acusado de 18 asesinatos. Aunque a él se le atribuyó la responsabilidad de 21, fue enviado a prisión en espera de juicio. A principio de 1988, Pauline cayó enfermo por los efectos del SIDA. En un año, fue hospitalizado en un estado de parálisis casi total, sufriendo de tuberculosis y meningitis. Maturín murió durante la noche del 16 de abril de 1989, en el hospital de la prisión Fresnes. Maturín fue juzgado por los primeros nueve ataques y asesinatos, y fue condenado a cadena perpetua, además de 18 años sin libertad condicional. Fue encarcelado hasta enero del 2009. Técnicamente, Thierry Pauline no llegó a ser condenado por los asesinatos que le imputaban. Hola, si te gusta mi contenido, por favor, sígueme, suscríbete, dale like y comenta para poder ser más en la comunidad. No lo olvides, por favor. Gracias.